Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a estudiar qué es el ratio de instalación de una suspensión. Cuando nosotros empleamos una suspensión lineal, un centímetro de recorrido de la rueda significa un centímetro de recorrido del amortiguador. Es el clásico ejemplo de las horquillas de suspensión de una bicicleta de montaña o de una moto. Cuando tú tomas un bache de 3 centímetros de altura, la suspensión se comprime 3 centímetros. Sin embargo, cuando nosotros empleamos algún sistema de palanca, algún brazo articulado que sujeta la rueda, este ratio de instalación no siempre es 1 a 1. Cualquier brazo articulado que nosotros empleemos para sujetar la rueda y el sistema de suspensión actúa como una palanca y el ratio de instalación es simplemente la división entre la distancia existente entre el soporte de la rueda y la articulación de este brazo articulado dividido entre la distancia entre el punto de anclaje del amortiguador y dicha articulación. Si la distancia entre la rueda y la articulación es, por ejemplo, el doble que la distancia entre el amortiguador y la articulación, tendremos un ratio de 2 a 1. Esto significa que 2 centímetros de recorrido en la rueda implicarán 1 centímetro de recorrido en el amortiguador. Esta desmultiplicación tiene algunos efectos interesantes, por ejemplo, que podemos lograr grandes recorridos de suspensión con amortiguadores, con unas carreras, con unos recorridos más reducidos. Sin embargo, también tienen importantes inconvenientes que vamos a estudiar ahora. Imaginemos que después del diseño de nuestro coche de inercia, llegamos a la conclusión de que necesitamos una dureza de suspensión, una constante elástica, de, por ejemplo, 20 kilos por centímetro. Es decir, que aplicando una fuerza de 20 kilos, la rueda suba 1 centímetro, se desplace 1 centímetro. Si el amortiguador lo tenemos directamente anclado a la rueda, como hemos dicho en el caso de una horquilla de suspensión, pues ya está, se pone un muelle de 20 kilos por centímetro, de una deflexión elástica de 20 kilos por centímetro y ya tenemos este ratio. Sin embargo, si estamos utilizando un brazo articulado, tendremos que aplicar el ratio de instalación. Imaginemos que tenemos eso, una palanca con un ratio de 2 a 1. Si nosotros aplicamos los 20 kilos de fuerza que decimos para mover un centímetro en la rueda, al tener un ratio de desmultiplicación de 2 a 1, el amortiguador no recibirá una fuerza equivalente a 20 kilos, sino a una de 40 kilos. Lógicamente, esto es una palanca, la fuerza se multiplica por 2. Es igual que funciona un alicate o un cascanueces, multiplicamos nuestra fuerza por esa palanca que nosotros empleamos. Pero es que además, recordemos la definición de la constante elástica de un muelle, que es la fuerza que aplicamos dividido entre cuánto se comprime este muelle. Ya hemos visto que la fuerza se va a multiplicar por 2, en caso de tener un ratio de 2 a 1. Pero es que además, ¿qué ocurre con el recorrido? Si nosotros comprimimos un centímetro la rueda, subimos un centímetro la rueda, como el ratio es 2 a 1, el amortiguador no se va a comprimir un centímetro, se va a comprimir medio centímetro. Con lo cual, aumentamos al doble la fuerza que va a recibir el amortiguador y además disminuimos en la mitad el recorrido que va a tener. Por ello, tendremos que multiplicar por 4 la dureza del muelle, porque tenemos el doble de fuerza por la palanca y además en la mitad de recorrido por esta misma palanca. Si os dais cuenta, multiplicamos por 2 y volvemos a multiplicar por 2. En realidad, estamos elevando al cuadrado el ratio de instalación. Es decir, la constante elástica, la dureza en la rueda, hay que multiplicarla por el cuadrado del ratio de instalación para obtener la dureza necesaria de muelle. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.